Participan en el Clásico de Price 2014 con el número 1 Yair Baez, número 6 Lazy's First Price, Alberto Cerón Número 7, Blowing and Going, Demetrio Gamboa Y con el número 8, Playing Peaky Boo, Eddie Cuellar Arranca el Clásico de Price Lazy's First Price, número 6 por el lado exterior de inmediato va para el primer lugar My Best Deal, número 2 y también el 3, Pure Darling Corona Gran duelo de poder a poder, Pure Darling Corona de amarillo empieza a dominar Pure Darling Corona gana por cuello 3, 6, 5 Así llegan Arranca el Clásico de Price Lazy's First Price, número 6 por el lado exterior de inmediato va para el primer lugar My Best Deal, número 2 y también el 3, Pure Darling Corona Gran duelo de poder a poder, Pure Darling Corona de amarillo empieza a dominar Pure Darling Corona gana por cuello 3, 6, 5 Así llegan En el círculo de ganadores tras conquistar el Clásico de Price Número 3, Pure Darling Corona Otro alazán de dos años Criado en los Estados Unidos Pertenece a la cuadra Par de Haces Entrena Carlos Villanueva Montó Andrés Peña Untró Chip Tén Criado en los Estados Unidos Cuatro Tén Criado Tén Tén